Al tener conocimiento nos dimos a la tarea de obtener información y atender este tema. Hasta el momento no tenemos algo en concreto, continuamos con las investigaciones y aquí pues la verdad estamos revisando lo que es todo el entorno, personal, familiar, laboral, eso es lo que estamos trabajando. Inmediatamente que podamos tener algo más de avance se los haremos del conocimiento con todo gusto.